Ah, la, 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 la Ah, 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 ah Quiero vivir, uh Quiero soñar Ah, 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 ah Vivir Quiero llorar Uh, ah, ah Quiero reír Y vivir Cuando crees que ya no existe nada Algo siempre se encuentra presente Cuando crees que ya no existe nada Algo está presente Quiero cantarle a las cosas sinceras También encontrar el secreto escondido de la creación Y guardar el secreto Y cambiar las cosas y darle sentido a esa idea de estar aquí Quiero cantarle a las cosas sinceras Cuando crees que ya no existe nada Algo siempre se encuentra presente Cuando crees que ya no existe nada Algo siempre está presente Cuando crees que ya no existe nada Algo siempre se encuentra presente Cuando crees que ya no existe nada Algo siempre se encuentra presente Cuando crees que ya no existe Algo siempre se encuentra presente Cuando crees que ya no existe nada Algo siempre se encuentra presente Cuando crees que ya no existe nada Algo siempre se encuentra presente Cuando crees que ya no existe nada Oh, oh, oh. Hey, hey. Hey. ¡Suscríbete al canal!